A propósito de la pandemia en el territorio nacional, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha insistido al Ministerio de Salud brindar mayor información detallada respecto al manejo de la pandemia en Nicaragua. En las últimas 43 semanas consecutivas, el MINSA ha reportado solo un fallecido por COVID-19 en Nicaragua cada 7 días, cifras que para la OPS no están del todo claras, pues asegura que no ayudan a tener un panorama amplio y transparente del comportamiento del virus en el país. Desde que inició la pandemia, la OPS está a la espera de un informe oficial detallado, que a la fecha asegura no ha recibido. La OPS ha solicitado a Nicaragua a través de los canales regulares del Reglamento Sanitario Internacional que provea información desagregada de tal manera que podamos mejorar nuestro apoyo al país. Y esperamos que esto ocurra lo más pronto posible. El funcionario de la OPS también se refirió al donativo de más de 200.000 dosis de vacunas de Pfizer que serán entregadas a Nicaragua a través del mecanismo COVAX. Respecto a la llegada de la vacuna de Pfizer, todavía no tenemos una fecha determinada, pero tenemos entendido por el trabajo que tiene nuestra oficina con el programa de inmunizaciones del país que se están haciendo todos los pasos necesarios para asegurar la cadena de frío y luego implementar la vacunación una vez que lleguen a esta vacunación. Gracias. De acuerdo a la OPS, un informe detallado del comportamiento de la COVID-19 en Nicaragua facilitará la gestión de apoyos internacionales y la reducción del impacto de esta crisis sanitaria en el país. La pandemia de COVID-19 en Nicaragua ha afectado el acceso crediticio de las mujeres emprendedoras de la región, según una experta.